¿Cuál es tu nombre y cuéntanos tu experiencia? Alejandro Martínez, deportista extremo, pero más que eso un ser humano frágil y humilde que quiere hacerle un homenaje a un grande con todo el respeto y admiración a alguien que superó los límites del deporte extremo colombiano a alguien que nos enseñó que el deporte extremo no es estático, es dinámico, avanza y que no encontró nunca límites, por eso pudo hacer posible el sueño de volar y seguirá volando por siempre, lo que vamos a hacer es un tributo para que todo el mundo siempre lo recuerde feliz, como siempre fue y mañana en los 10 kilómetros de la media maratón internacional de Bogotá entonces mostraremos ese gran ser humano que fue Jonathan Flores yo solo soy un medio, Alejandro Martínez, el grande está en el cielo Cuéntanos desde hace cuánto nace el amor por las alturas y por qué Hace 20 años practico los deportes extremos, montañismo y escalada la verdad siempre quise ser creativo e innovador yo lo que quise siempre fue traer el deporte extremo a la ciudad y mostrar que el deporte extremo es una cultura y que podría ser aceptada en la sociedad que lo veía como una forma de peligro, una forma de suicida y vimos que podemos asumir el riesgo de forma responsable y podemos hacer muchas cosas para que el deporte extremo no tenga límites ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para practicar el rappel urbano? Hay que tener un equipo de seguridad, hay que tener una línea de vida un equipo específico de montañismo y escalada, arnés pélvico pectoral cuerdas estáticas y dinámicas, mosquetones, grigri, descendedores también rack, 8 de rescate, ese tipo de cosas y además tenemos que tener un casco de protección y tenemos que tener varios aspectos importantes como un plan de contingencia para cualquier cosa que pueda suceder Cuéntanos cuáles son como el cronograma de actividades que se van a desempeñar el día de hoy Hoy vamos a hacer un respetuoso tributo con toda la admiración para Jonathan Flores donde mostraremos un video inédito en el cual él nos habla de lo que era el deporte para él de lo que era Colombia, que en todo es lo más importante competimos por Colombia Estaparemos la camiseta oficial del Team Adidas con la cual correré mañana a los 10K Yo no soy el que corro, yo solo soy un medio Queremos que todo el mundo vea es Jonathan por siempre Jonathan está en el cielo y mostraremos como la grandeza del deporte extremo puede mover muchas masas como él siempre lo quiso, mostrando Colombia por siempre y esa es la idea y yo solo sé a un medio para mostrar que Jonathan sigue vigente entre nosotros y que estará por siempre Ok, ¿qué piensas de la frase de Jonathan que decía un segundo en el aire es una eternidad en la vida? que hay que vivir cada momento muy feliz uno no sabe cuando tenga que irse de esta tierra y cada día es lo más importante además él era feliz volando creo que su máximo récord fue de 8 a 9 minutos y eso para él era lo máximo, era lo más grande entonces a eso se refiere Ok, ¿cómo te sientes ahora en llevar en alto el nombre de Colombia en cuanto al rappel urbano? Con un orgullo especial que con mucho respeto también y admiración por mi patria Colombia y sobre todo diciéndole a los jóvenes ¡Hey! Innoven, creen, el deporte extremo tiene que seguir avanzando yo prácticamente ya estoy de salida haré algo en Colpatria Grande y ya creo que hasta ahí llega mi ciclo pero la idea es invitar a los jóvenes, a los que empiezan que no tengan límites, que lo hagan responsablemente y sobre todo que vean que el deporte extremo como la vida siempre avanza ¿Cómo nace ese apodo del Batman colombiano? Batman colombiano es más un arquetipo comercial yo solo soy Alejandro Martínez, un ser humilde nace de un rescate que hice en alta montaña en un accidente automovilístico donde una niña quedó atrapada no podían llegar los medios de rescate y yo en el helicóptero bajé y la pude rescatar con hipotermia en el momento en que tomó conciencia nuevamente y la entregué a los brigadistas ella les dijo que me entregué a mi mamá Batman ¿Por qué Batman? porque tenía un pasamontañas eran como las 5 y media de la mañana y hacía mucho frío ¿Y a qué le tiene miedo Alejandro Martínez? Le tengo, más que miedo, le tengo respeto a la naturaleza a las alturas son obra de Dios y ante eso yo doblego la cabeza yo no soy poderoso la obra es más poderosa Ok, finalmente le puedes enviar un saludo a www.musicslive un saludo para todos los de www.musicslive de corazón gracias por estar acá y este gran tributo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!